Estás viendo Multimedia Michoacán. En todo el municipio, a estas alturas tenemos el 70% de personas, eso quiere decir que la mayoría está al corriente en su pago, pero también contamos con un 30% que es un poco más complicado porque no solo no está al corriente, sino que además tiene rezagos. Y entre estas personas, encontramos gente que debe 30, 40, 50, 100 mil pesos, son a los que les hacemos un llamado para que acudan y de alguna manera, yo creo que mediante el descuento de las multas de recargo es un beneficio bastante considerado porque en algunos casos se les reduce la deuda hasta el 50%. Entonces yo creo que es la oportunidad, y bueno, la otra cuestión, especialmente la de los reaccionamientos irregulares, que era lo que comentaba hace un momento, que en este sentido es una oportunidad para que se acerquen. Sí es un porcentaje alto, el 30% del que no se pague, pero también en las comunidades contamos con ese rezago. Yo creo que tenemos cerca de 2.500 premios derivados de fraccionamientos irregulares que no cubren el impuesto que tiene el rezago. Entonces eso es lo que queremos abatir en este momento y sobre esa cuestión en la que estamos trabajando. El horario normal ahorita es desde las 8 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, que es de lunes a viernes.